¿Qué pasó con Alfonso Prat-Gay? ¿Su salida tuvo que ver con que a lo mejor él pensaba con el modelo más clásico de un ministro de Economía o de Hacienda más fuerte? Mirá, yo solo tengo palabras de elogio para la tarea que hizo Alfonso. Creo que hizo una enorme tarea que nos facilitó muchísimo el trabajo que estamos haciendo nosotros. Bueno, fue una decisión del presidente que creo que no se vincula con la cuestión de fondo económica, sino con cuestiones de la interacción personal. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que quieras agregar de cara a las elecciones de octubre para que los ciudadanos voten mejor? No, no, no. Sí creo, digamos, creo que tenemos que mirar el futuro con mucho optimismo. Con mucho optimismo porque estamos iniciando un proceso que, a diferencia de otras recuperaciones que tuvo la Argentina, vino para quedarse. Y, obviamente, los resultados del aumento en la inversión, de la baja en la inflación, que se van a ir viendo palpablemente cada vez más, tiene un objetivo último que es tener una sociedad más próspera, con un nivel de pobreza más bajo. Y que, cuando eso pueda ser palpable y pueda ser percibido por la sociedad, eso va a retroalimentar el apoyo al gobierno, me parece, y eso va a permitir consolidar este proceso de reformas. Y, en la medida en que los empresarios empiezan a convencerse, a internalizar, de que está en una economía que no está en una recuperación cíclica, sino que está en un proceso de crecimiento, cosa que la Argentina hace mucho que no tiene, porque en los últimos 40 años solo crecimos 4 o 5 años consecutivos en dos ocasiones, con programas económicos que no eran muy sostenibles. Cuando podamos ver, digamos, que la economía argentina puede crecer al 3-4% durante décadas, cambia toda la lógica de la inversión de los negocios en la Argentina, porque, digamos, los cash flows se vuelven mucho más potentes, y eso, junto con un costo del capital, digamos, que es el más bajo de la historia argentina, hoy, cuando uno toma financiamiento en dólares, bueno, pueden dar un resultado realmente extraordinario, con la economía argentina reequipándose, con mucho más capital invertido, con muchas mejores máquinas, y, al final del día, los países son capaces de tener poblaciones mejor remuneradas, cuando aumenta la inversión en capital físico, en máquinas, o en capital humano, con una población mejor educada. Eso es lo que genera mejores salarios reales, y yo creo que hoy la Argentina está iniciando ese proceso, y que puede durar muchísimo tiempo. Entonces, veo el futuro con un optimismo realmente arrollador. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. 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 Gracias.